Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo esta semana Y ahora sí hay que celebrar porque ya somos 100.000 Muchísimas gracias a todos los que me mandaron sus capturas Todos los que me etiquetaron en sus historias estaban en mis historias Muy bien, vamos a seguir creciendo, esta familia se va para arriba ¿Por qué? Porque nos gusta el chisme, chisme, porque nos gusta el chisme Y a los que no les gusta, retírense por favor, ¿sí? Si no vienen a comentar de que por qué uno hace esto, no leen, no leen el título de este video No leen el nombre del canal, sepasan ustedes, ¿no? Vamos a empezar muy rápidamente con United States of America La cosa es de que se acuerdan, pues ya todo el mundo sabe que la Dixie ha sacado su remix Y que se bese y se chapa ahí con el Noah Pero le preguntan los paparazzis a Noah, ¿qué hay ustedes dos que son? ¿Ustedes son pareja? Pues no dice que solamente es para el videito Que no son pareja, no son nada, pero sí se pueden decir cositas bonitas como estas Y Noah, ¿qué es algo especial de Dixie? Um, I told Fletcher last night that she's super caring And so that's one thing that I like Um, I don't know, she's She's obviously just Like caring Um, kind of goes with it, but like she's always there Like if you have a call, she's always there for you And like, she said nice, I don't even count, but she's super sweet Like, and she's like, super genuine And like, she's not, I don't know, she's very real And like, she'll calm me out ¿Cómo did you guys find this? That's so funny ¿Cómo los encontraron comiendo? Oye, no sé, debe ser bien fastidioso, ¿no? Que estés ahí comiendo tu hamburguesa y venga la cámara ahí con el costado Sí, un poco tediosa esa cosa, pero bueno No sé si sea marketing nada más Pero todo eso ya saben que los amigos pues están comentando acerca del tema y del beso Sobre todo su ex novio Griffin Así que le preguntan a la Charlie sobre estos comentarios Charlie, ¿qué piensas de Griffin? Con Noah y Dicky ¿Este es un rayo verde? ¿Este es un rayo verde? Oh, sí, sí Oh, Charlie, hasta a mí me dolió Pobre Griffin, pero sí pues Si va y engaña y encima critica No te pases, Griffin Vamos a continuar con la noticia que ha dado vuelta a TikTok O sea, nos ha dejado en choco Nos vamos a quedar todas pelonas como la Domelipa ¿Han visto ese meme de la Domelipa pelona? Es muy gracioso La historia continúa después de que Fer, esta chica guapetona Dijo que no quería nada con Kevle Que ni siquiera lo conocía De que sentía que era un chico que quería que las chicas estén ahí mirándolo Y lo tenía tan fácil con las chicas O sea, como que un creído a pocas palabras Pues se tuvo que tragar todas sus palabras ¿Por qué? Porque se enamoró de él Bueno, no sé si se enamoró Pero sí le gusta bastante Ya que se dieron un besito Y sí, estos dos ya se besaron Andan junto de la mano Pasean por todo el centro ese turístico donde están Hasta el amigo que está con ellos los apaña Ferlex es real Y el Kevlex pues como se ve bien ilusionado Le dice a esta chiquita que pues le cante una canción Esa de las buenas Tiene que decirte mami Tú eres un bomboncito contigo Tengo ahí un corazoncito Pero mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Que tengamos un muchachito Y así Así que siempre tontan las mujeres Tú puedes tener pimienta Precioso 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 Perdón, se me pegó lo Jimena A todo esto ¿Qué dirá la Dome? ¿Qué estará comentando en estos momentos? Porque me van a decir que no están comentando sobre este tema Por favor que salga a declarar algo Queremos enterarnos de su situación Se ha quedado con la boca abierta y pelona como su ejército de pelonas ¿Alguien me puede decir quién creó ese ejército de pelonas? De paso, de verdad Pero no te preocupes Dome Porque si todavía no te sorprendes con eso Yo te voy a dejar más sorprendida a continuación Mira que acá tus ex amiguitos se han juntado Ahora son best friends Y hacen pues tiktoks con la paletita Y no me van a decir no Que todo el mundo puede comer paletitas No fastidien pues La paletita es exclusiva de la Dome Y lo saben Además ponen en la descripción Las paletitas ¿Qué me van a decir? Que no es coincidencia Lo hicieron a Drede Y ellos saben por qué Para nosotros estar hablando de este tema en estos momentos La gente es muy inteligente Ya que mencionamos a Jimena Jiménez hace un ratito Pues les cuento que esta chica está en Televisa San Ángel Que si va a salir en una novela con la Angélico ayer Pues no, pero la entrevistaron en un programa de televisión en Televisa Y eso es un montón Pues hoy estoy de invitada en el programa de hoy Y ven cómo me guardo Me puso Jimena Jimena es tiktok tiktoker Así la guardó Janik Lo mejor de todo fue el tiktok tiktoker Este sí es tiktoker, ¿no? Los tiktokers dominando el mundo A mí me encanta Me encanta que estén creciendo Que vayan Que los entrevisten Que nos enteramos un poco más de su vida Me encanta también ver cómo se comportan súper diferente en televisión A como son en las redes sociales Algunos son bien convividos Ni siquiera hablan Así que por mí vayan a pasearse por todos los canales A mí me alegra esa situación Vamos a pasar a nuestra sección Cundo papi cundo Cutupla cutupla pla 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 Espero que Josie no me cobre regalías Por estar diciendo sus frases Pues a este cundo Que también ya estaba bien acostumbrado Que lo entrevisten en la televisión Ahora le llegó otro premio más Ah, pero si no les comenté Él volvió a las redes sociales Y está ahí de nuevo Porque ustedes sabían Que no le iba a durar nada Le duró seis días nada más La tristeza Y la pena Y todo lo que venía Aguantó bastante Porque yo creo que quería regresar solamente Al segundo día Ahora está súper feliz Porque ya le verificaron la cuenta En Instagram Nadie más se va a poder hacer pasar Por el cuno papi cuno Ahora parece que va a llevar la fiesta en paz Porque todavía no sube ninguna polémica Y nosotros acá seguimos esperando Así que que te pasa Mueve tus manitas cuno Que este noticiero no se hace así nada más Otra persona Que también le verificaron la cuenta en Instagram Es Samuel ¿Por qué? Porque siempre juntos Nunca en juntos Siempre hacen todo Iguales los dos Hasta la verificación Chicos, muchísimas gracias Qué fuerte O sea Siempre había dicho Que nunca me verificarían en Instagram Porque es una cosa como muy top Y ya Y ya somos top Somos top Así que ya tenemos un nuevo canto Po, po, po Verificación Po, 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 po Y también está contentísimo Porque volvió a España con su familia Se le nota como más contento ¿No? Como que esa risa Necesitaba de la familia Samuel Igual ya después va a regresar a México Y también lo dijo Vamos a pasar a nuestra sección Privé Quédate aquí para ver a Privé Y antes de que me olvide contarles Pues Orson también está verificado ¿Entendieron? Y también está verificado en el amor Lo siento Lo siento, Brianda Y a los fans de Brianda con Orson Brizo Bri... Bri Orson Ay, se me olvidó Pero ese no es el caso La cosa es de que Michelle Esta chica La dana Paola Número 2 Pues escribió cositas en el Twitter Como esto Si piensas que por hacerme reír Y medir un metro noventa y tres Me vas a enamorar Estás en lo correcto Nadie es mejor que nadie Qué horrible tener que ocultar sentimientos Tú me estás diciendo De que tienes algo escondido Que no nos puedes contar Que puede ser una relación oculta Y además Orson También le escribe al Instagram Sin comentarios Mi hermanita de Paraguay No, 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 no No, Orson A mí no me vas a ver la cara ¿Entiendes? Eso de hermanita lo he visto cada rato Ay, mi hermanita, mi hermanito Y después terminan En incesto Así que no, no, no No te voy a creer esto Lo bueno es que le está yendo bien Y si la chica le corresponde Está 10 puntos Vamos a pasar a este tema extraño ¿Se acuerdan de que cuando privé Estuvo secuestrado, entre comillas Salieron muchos a decir entre ellos El perseguidor Y mucha gente que sí Que los tenían ellos Que estaban juntos Que los habían matado Y tanta tontería junta Pues también salió Este conocido anónimo Diciendo que estaba Él a cargo Que los tenía secuestrados Y pues la gente se empezó a preguntar ¿Quién es este? Empezaron a atar cabos Y dijeron que era libardo Porque tenían los lunares En esa posición O porque la forma del cuerpo O por el pelo Y cosas así Pero la verdad Yo pienso sinceramente Que no es libardo Que es cualquier Una persona X Que también hace polémica Y hace chismes Como aquí Solamente que se va Un poquito más allá De intenso Y también inventa Algunas cositas Cosas que aquí no pasa Ya que libardo Es el más tranquilo De todos O sea Es ser incapaz De estar armando polémica Salvo sea Para la serie Y tenga algo que ver Con la serie Pero después No, no lo creo Vamos a seguir Con la sección Prime Y pues hay un nuevo integrante Ustedes saben Siempre aparecen integrantes Así De la nada Como él Un nuevo hijo Pues este aquí El pequeño Oliendo todo Su nueva casa O no su Una de sus nuevas casas Lo vas a cuidar Lo prometes Obvio Lo prometes Neta Lo prometes Pues ya Pues sí Hay un nuevo gatito Y se junta Con todos los otros gatitos Bueno Se junta con Gancito Ya Porque parece que Whis no quiere Con nada Con nadie Súper celosa La mujer Juega muchísimo Con Marian Y pasa tiempo Con ella Me encanta Que tengan animalitos En la casa Como que le da Más vida A la situación ¿Se acuerdan del video De Naim Preguntándole a todo el mundo De que ¿Quién te gusta? Las pelirrojas Las morenas Las rubias Y tanta cosa Y al final Raz dijo a Maranta Pues tanto le desean a Maranta Que reaccione Que lo hizo Papi ¿Qué te gusta más? ¿Rubias Morenas Pelirrojas ¿De qué? Me gustan Exóticas Diferentes Papi ¿Rubias o morenas? ¿O pelirrojas? ¿O lo que te gusta? Pelirrojas Es verdad A ti pelirrojas ¿A ti rubias o morenas? Pelirrojas Todo ¿Todo, no? Darian Rubios Pelirrojos ¿O rubias Pelirrojas Morenas? Todo ¿Todo? Esa Papi ¿Rubias, morenas Pelirrojas ¿De qué? ¿De qué color? No hay color No hay color Que aguante Que aguante Rubias Morenas Pelirrojas ¿De qué? ¿Preferencia alguna? Maranta No Mira la cara del orzo Naim Pelirrojas Güeytas Morenita ¿Cómo que lo son mis amigos? No digo que el amor le sale por los poros O sea, se emociona en serio O sea, si alguien me viene y me dice que eso es mentira Yo les voy a aplaudir por la buena actuación Pero yo soy segurísima Que la Maranta Ama a Ralph Y pues Ralph, sí, ahí sí, no puedo decir nada Porque no se muestra mucho, ¿no? Siempre está metido en sus cosas Como que ahora está en un nuevo show Y por otro lado, les recuerdo que El show Ya casi es Es el 4 de octubre Y va a ser completamente en línea Hay gente que me dice No puedo porque soy de otro país Y no puedo ir A donde va a ser y así Es en línea Lo pueden ver desde cualquier parte del mundo Así que ya saben Los que quieren apoyar a Ralph Ahí están los datos También en su Instagram Yo aquí promocionando, ¿no? Porque me gusta Me gusta de que él Siempre tenga algo más que hacer Y no solamente se quede en las redes Sino busca sus proyectos Y pues con la relación con la Maranta De verdad, así nulo Porque no sé No le puedo leer Los sentimientos todavía Y bueno, algo así Así súper rápido Que quiero contarles ¿Se acuerdan de que Mostré un video de Diana Con un brazo Y no sabíamos quién era? Yo creí Que era una nueva persona O sea, un nuevo chico Y puede ser que mis sospechas Estén por buen camino Ya que Naim y Diana Se dejaron de seguir Acuérdense de que ellos Estuvieron juntos Hasta el final Que él tomó el avión Imagínate ¿Por qué se dejaron de seguir ahora? Es mi pregunta A ver si alguien me la responde Y hablando de Naim Que ya va a sacar Su video musical Pues con todos los chicos De privé Nos muestra un poco más Del detrás de cámara Que tuvo Cuando estaban grabando A Darian con Jan Te ríes Pero discretamente Como que Habla y habla Y habla Tú sigue Jan Pero Híjole ¿Qué le está contando? Esto es Que la voy a extrañar ¿No te vas a dejar Ni el último día? Está bien No mames Ustedes que dicen ¿Esa pareja se logra O no se logra? Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita No se olviden de irme A ver al Instagram Si Y me dan like Porfis Que no les cuesta nada Solamente un click Y ya está También tengo mi otro canal Que lo voy a dejar Aquí abajo Para que vayan A visitarme Ya saben Se pueden ir a ver El chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias Gracias No se olviden de irme